Estás viendo Coffee Break por las pantallas de Canal 21 de televisión. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, tenemos nuestro canal Coffee Break, Canal 21 TV, donde vamos subiendo todos los videos de todos los programas que están saliendo al aire. También, por supuesto, nos pueden seguir a través de Facebook. Así que agríguenos ahí porque muy pronto vamos a estar sorteando regalos, premios, concursos con nuestros panelistas. Vamos a hacer algo bien interactivo donde usted principalmente va a ser la protagonista desde su hogar. Ahora, en este momento, yo los quiero invitar a hablar de turismo. Sí, porque en nuestra sección Destinos hoy abordaremos el país Alemania. Y qué mejor exponente que para hablar de Alemania que una alemana de tomo y lomo. Junto a nosotros está Aura Franco. Bienvenida, Aura, a nuestro programa. Hola. Aura, alguna vez escuché por ahí que usted era la mezcla perfecta. ¿Por qué no me comenta mezcla perfecta de aquí? Ya. La mezcla perfecta. No, fue un error. Pero mi papá es chileno y mi mamá alemana. Tu papá es de Chillán, de hecho, ¿no? Sí, nació en Temuco, pero creció acá en Chile. Se creció y se matrió aquí en Chile. Sí. Y luego se fue a Alemania y conoció a tu mamá, ¿cierto? Sí, nací. Pero tú naciste en Alemania. Yo nací en Alemania y todos mis hermanos también. ¿Has vivido toda tu vida en Alemania? Toda mi vida en Alemania. Ahora estoy de paseo acá en Chile. En Chile de paseo. ¿Cómo ha sido este encuentro con tus raíces? Porque imagino que tu papá desde muy chiquitita en tu hogar les habló de Chile, les habló de Chillán, de nuestro país, de nuestra cultura. ¿Cómo fue para ti el venir a reencontrarte con tus raíces? Fue muy hermoso. Fue una experiencia muy, muy linda. Porque ahí pude apreciar lo que mi papá, lo que mi familia acá siempre nos dio y ahora lo vivió. Y ahora lo vivió. Lo viví. Lo viviste. Manezca muy bien el español tú, ¿no, Emma? Me imagino que también estudiaste o en tu propio hogar. Sí, y también mi papá siempre nos habló lo que pude en español para que no... No perder ciertos sus raíces. Me imagino que para él fue un poco más difícil hacer familia en Alemania y desligarse acá un poco. Pero siempre ha estado en contacto con nuestro país. Sí, siempre. Tu papá siempre viene... Es que toda la familia de mi papá vive acá en Chile, así que... Y con ellos siempre tenemos que conversar en... En familia, ¿cierto? Además que tu papá tiene una galería de arte allá en Alemania, ¿cierto? Sí, en Nuremberg, Arauco, que es un punto de encuentro para como toda Latinoamérica porque tiene mucha... Bueno, vendemos vino chileno o vino de Latinoamérica y tenemos una galería y tenemos siempre artistas de Latinoamérica, sobre todo de Chile. Donde van a exponer, ¿cierto? Sí, también tenemos algunos artistas de Chileano. Ah, mira, qué bien. También han ido de Chileano allá a exponer. Sí, y siempre hay alguien. Y joyas también vendemos. Así que una... Perfecto. Bien completo, entonces. Sí, de todo un poco. De todo un poco, como se dice. Ahorita, pero hoy día vamos a estar hablando de nuestra sección destino de esa hermosa ciudad como es Nuremberg y también Baviera. Sí. ¿Te parece si invitas a la gente a que veamos un video? Mientras tanto, nosotros vamos explicándole a la gente más o menos las características de Baviera, de Nuremberg. Te invita ahí a tu cámara entonces a que la gente pueda apreciar el video de tu ciudad. Ya, bueno. Ahora van a ver un video de Bavaria en Nuremberg. Nuremberg es una ciudad en el sur de Alemania. En Bavaria se llama la región. ¿La región es Bavaria? La región es Bavaria, sí. Perfecto. Y entre esta región hay otras regiones chiquititas. Más chiquititas, claro. Sí. Ahí lo estamos viendo entonces. Está comenzando a grabar el video. Mira qué hermoso paisaje ahora. Eso, sí. En Bavaria, sí. Son momentáneos en el sur de Bavaria, que está con la frontera a Austria. Ah, con la frontera con Austria, mira. Sí. ¿Y los paisajes son tan así como lo estamos viendo en este momento? Sí. Harto verde, harta montaña también. Sí, harta montaña, harto verde, verde. Pero este es en el sur. Esto es la parte sur de Alemania. Sí, sí. De la parte sur de Bavaria. De la parte sur de Bavaria. Sí. Qué lindo, ¿eh? Es muy lindo. Y eso está cerca de tu ciudad porque tú estabas en Nuremberg, ¿no? Yo, sí. Yo vivo en Nuremberg. Mira, podemos hacer ahí, hacer harto deporte también. Sí, hay muchas cosas para hacer. Muchas cosas. ¿Y cómo lo encontraste más o menos con el símil acá con Chile? ¿Has podido conocer nuestra cordillera acá en las termas, digamos, precisamente? Bueno, es muy diferente. ¿Es muy diferente? De acá la cordillera tiene otra magia, digamos. ¿En qué dices tú? ¿En qué notaste la diferencia? ¿Hablemos de la altura o el entorno? No, la altura creo que en Alemania es un poco más alta. Es un poquito más alta incluso. Es como acá de la cordillera acá en Chile. Perfecto. Pero consideras más o menos que no es tan igual. No, no, no. Es muy, no sé. Son montañas pero como muy diferentes. Acá como con las plantas, con el clima, con lo que se siente acá. Pero allá, mira, también podemos ver que hay mucho, mucho deporte. La gente como que lo practica mucho. Las condiciones también se dan. Sí, sí. ¿Y esto está muy cerca de tu ciudad o no? ¿Está cerca? Está como dos horas, tres horas. Esta es la parte sur, digamos, entonces, de Alemania. ¿Cómo es la cultura de ustedes allá, Aura? ¿Cómo es la cultura del alemán en comparación con la de nosotros, con la de los chilenos? ¿Somos más conservadores o ya estamos como cada vez abriéndonos un poco más? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo creo que los chilenos y los alemanes son muy iguales. ¿Sí? Sí. ¿Somos como estructurados? Esta típica figura del alemán es como más... No es tanto como los alemanes, pero como la imagen que los chilenos tienen de los alemanes es mucho más estricto, pero no es así. No es tan así la cosa, ¿no? No, no es tan así. Mira qué bien. No es tanto, entonces, como nosotros pensamos. No, pero como los chilenos son muy europeos igual, así que como hay mucho... Muchas cosas en que nos parecemos. Sí. Bueno, tú has estado viajando durante largos meses por toda Sudamérica. De hecho, viviste el terremoto en Ecuador. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Porque en Alemania no hay temblores, no hay fallas geológicas, digamos, que muevan la tierra, ¿no? No, es la primera vez que sentí... No, acá en Chiang también sentí una vez. ¿También se te movió el piso un poco acá? Sí, pero es como impresionante. ¿Se te movió el piso un chilenos? Harta vez. Harta vez. Mira qué lindo como estamos viendo esos lugares ahí nevados también. ¿Se practica el esquí también mucho allá? Sí, sí. Se practica mucho el esquí. Esto es como... Otra cosa no sé cómo se llama, pero... Mira qué lindo, con alta vida nocturna también en los centros de ahí. Sí. Bueno, de mi ciudad de Nuremberg, por ejemplo, hay muchas ciudades antiguas, muy antiguas, de la edad media. Hay castillos, mi hijito. Castillos, muchos castillos, en muchas ciudades, o pueblos igual. ¿Y esos son como destinos turísticos obligados? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Qué lindo. Porque se conserva muy bien, así que los castillos son muy hermosos, son en muy buen estado. Y muchas veces tienen una muralla alrededor y el casco antiguo, como la parte antigua. Claro. Y sí. Es un lugar, entonces, un destino que tú recomendarías. Sí. ¿Cómo viviste, Jaura, el terremoto en Ecuador? Ah, sí. Fue impresionante. Bueno, fue terrible. Estabas sola, estabas acompañada. ¿En qué lugar te vi yo? Estuve... Por suerte salí un día antes de la costa, así que estuve como casi en el epicentro. Pero salí y así que no fue tan tan fuerte, como en la costa a costa. No estabas dentro de una casa, digamos, estabas como en la de Lidia. Sí, sí, estaba en la casa, comiendo. ¿No estabas comiendo en ese momento? Sí, y de repente se empezó a mover. Y eso como... Yo, alemana, viviendo en Alemania, es como... ¿Qué pasa? No sabes qué pasa, porque de repente está todo moviéndose. Eso te da vuelta todo. No sabes qué hacer, porque... En Alemania nunca lo vivió. No te vio pánico de salir arrancando, corriendo y viajar todo. No estaba con alguien que conocía en el viaje, así que no estabas sola. Ya vas a mostrar ese tema. Estás sola no estabas, entonces, ¿eh? No, no... Recuerda que te están viendo ahora, te están siguiendo online, así que no vaya a hablar de más. ¿Cómo se ha portado un hombre latinoamericano con usted? A ver, una mujer tan bonamosa viniendo a Alemania y sola, porque encima viajaste sola. Sí, viajé sola. Qué valiente. Sí, pero no, es lo mejor, es lo mejor. ¿Es lo mejor? Sí. De hecho, nunca estás sola, porque siempre en cada ciudad, en cada... Siempre hay una persona que se hace el amable. Sí. ¿Sí? ¿Se le hicieron mucho el amable por acá o no? No, hace muchos amigos. ¿Ah, muchos amigos nomás? Sí. Ah, muchos amigos. Muchos amigos. No, gente muy, muy hermosa, muy linda. No. Qué bien. Bueno, Vivi, por supuesto, una de tus mejores amigas acá en nuestra ciudad, una de nuestras auspiciadoras también, que muy luego nos va a traer aquí cositas para ticar en nuestros programas, ¿cierto? En Colores Pan. Con su combi que anda por todos lados, ahí dando vueltas, recorriendo todo, chillan ahí las redes sociales, las tiene invadidas la Vivi con la combi, desde cordillera a mar. Ahorita, ¿te parece si más o menos nos comentas la distancia? ¿Cuánto es más o menos un viaje de acá saliendo desde Chile hasta llegar a tu ciudad? ¿Y qué nos puedes recomendar, así como un visitante que quiere conocer Alemania, tu ciudad principalmente, qué destinos nos recomendarías y qué lugares no nos recomendarías también? Ya, bueno, desde acá a Alemania son con escala 18 horas o 16, puede ser en los 16 con escala. No hay directos, ¿cierto? Estos son solo con escala. No, no hay. ¿Escala que en Sudamérica o allá en Europa? No, en Francia o en Holanda. Ahí están las escalas. Sí. Perfecto. Sí. Y bueno, en Alemania hay el aeropuerto más grande de Frankfurt. Frankfurt es no tan bonito. Así que como tiene su parte bonita, pero lo prefiero como... Hay otras cosas mucho más bonitas. Hay otras cosas mejores. Bueno, la capital, Berlín, por supuesto. ¿Qué tal es Berlín? Es grande. Sí, es grande y es un... Tiene mucha cultura, mucha cultura. Tiene mucha historia también. Mucha historia, mucha cultura. Así que eso es un... Eso se tiene. Es un punto imperdible, ¿cierto? Como para poder ir a conocer ahí. Sí. Y bueno, la ciudad es grande, pero yo, en Bavaria, por ejemplo, en el sur, hay unos castigos de Neuschwanstein. Y eso es como el castigo más bonito, como el de los cuentos. Sí, mira qué lindo. Y hay mucha montaña, hay lo que vimos antes. Sí, y mucha cerveza también en Alemania. Cerveza, eso es en Bavaria. Eso es en Bavaria. Sí, lo que está cerca de mi ciudad, de Nuremberg, es Múnich, Bamberg. Bamberg es una ciudad muy, muy linda, también muy antigua. Y está como todo cerca, ¿no, Aura? Si tú llegas a Alemania un punto... Porque Europa en sí es muy chico, no es muy grande. Creo que están como todos los países casi conectados, ¿cierto? Viajar dentro de Europa es cerca. Es mucho más simple que acá en Chile, por ejemplo, porque las distancias son muy, muy, muy grandes acá en Chile. En Alemania es como todo muy cerca. Está todo cerca, lo puedes recorrer fácilmente en un corto tiempo más. Sí, en un corto tiempo es muy bien para viajar. Es muy bueno para viajar. ¿Tú habías venido hasta Chile ahora o no? ¿Esta fue tu primera vez? No fue la primera vez, pero estuve acá como muy, muy chica. Ah, no recuerdas nada. La última vez con siete años... No recuerdas mucho. No, no recuerdas nada. Así que para mí lo sentí como la primera vez. ¿Y qué tal? Hermoso. ¿Te gustó? Sí, sí. ¿A qué has podido conocer de acá de Chile? ¿Qué lugares has podido conocer? Bueno, Santiago y de Santiago me fui hasta el sur, hasta Chiloé y de Chiloé subí otra vez con, bueno, de todas las paradas, Valdivia, Puerto Montt, Antotaras. ¿Y pudiste conocerlos en profundidad o solamente pasaste por ahí? No, no, me quedé en todos lados. Ah, te quedabas. Así que con poco a poco hasta el sur y después volví a Chilán, Santiago y de ahí poco a poco hasta el norte. ¿Qué conociste del norte de acá? La Serena, Antofagasta. ¿Fuiste a San Pedro de Tacama? San Pedro. ¿Qué tal te pareció San Pedro? Tiene un punto bien místico ahí. Sí, fue la primera vez que he visto el desierto, porque en Alemania da un poco desiste el desierto, así que fue la primera vez como desierto. ¿Era como tú lo imaginabas, como lo habías visto? Sí. A través de fotografía, me imagino, de televisión. Sí, como uno tiene siempre la imagen de todo, arena, arena, arena y nada, y fue así. ¿Fue tal cual como tú lo imaginaste? Sí, como en San Pedro, como, no, fue impresionante, fue hermoso, hermoso. Como en otro mundo. ¿Y de Europa qué conoces ahora, aparte de Alemania? De Europa, casi todo. ¿En serio? Sí, esto es cerca como Italia, es como a cuatro horas de mi ciudad. ¿En serio, cuatro horas? Sí. ¿Cómo ir de aquí a Santiago, más o menos, estudian a Santiago? Sí, Austria mucho más cerca, España, Francia, todo, todo muy cerca. ¿Casi todo Europa? Sí. Sí, Holanda, Praga, Ámsterdam. Ámsterdam, sí. También, también. Ahora, ¿y por cuánto tiempo llevas viajando ya acá? Ocho meses. ¿Ocho meses ya? Sí. ¿Cuándo saliste de allá? En octubre. ¿En octubre saliste de Alemania? Bueno, casi solo. ¿Y estuviste acá solo en Ecuador y Chile o también recorriaste otros países en Sudamérica? No, de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Ecuador, Colombia. ¿Qué fue lo que más te ha llamado la atención de todos estos lugares? ¿De dónde más has quedado como pegado? ¿Lo que más recuerdas? Ecuador. ¿De Ecuador? ¿Te gustó Ecuador? ¿Con terremotos y todo te gustó? Sí, sí. ¿Y qué lugares conociste ahí en Ecuador? ¿Estuviste en las playas, estuviste en la capital? Sí, estuviste en el Quito, en la playa, en la sierra, en todo lo que hay. ¿Y por qué te gustó tanto? ¿Porque conociste gente que fue muy simpática contigo? ¿Hiciste algún grupo de gente que te lo hizo más grato? ¿O fue porque los paisajes? Sí, el paisaje, lo que sentí ahí, la gente, la gente es tan amorosa, tan amorosa, muy, muy, muy amorosa, sí. Y eso creo que es lo que más me gustó de Ecuador, porque en Colombia quizá el paisaje un poco, mucho, no sé, también muy lindo, quizá un poco mejor que, difícil decirlo, quizá un poco mejor, pero como lo que sentí es en Ecuador. En Ecuador fue entonces lo que más te llamó la atención. Ahorita yo te quiero agradecer, por supuesto, tu participación hoy día en nuestro programa acá en Coffee Break, quedamos bien al tanto entonces, ya un poquito más informados, sabemos cómo es la sociedad en Alemania, que no es tan rígida ni tan cuadrada como nosotros pensábamos, ¿cierto? Con cerveza. Y con cerveza todos somos iguales, ¿cierto? Sí. Oye, me contabas que muy pronto vas a volver a Chile, ¿cierto? Sí, me queda una semana. Una semana para irte, digamos. Sí, el traí tú no tengo mi vuelo, así que... Pero después piensas volver más adelante, quedaste con sensación de volver. Sí, por supuesto. El próximo año voy a volver, ese sí, seguro. ¿Seguro que vas a volver? Sí. ¿Y has pensado de repente en hacer raíces acá o eso ya es muy a largo plazo? Puede ser, puede ser. Y puede ser, imagínate. Puede ser. Muchas gracias pues, Aura, entonces, por tu entrevista, a tu amiga ahí, te hace barra allá, que ojalá te vengan. Quedamos todos, como yo decía, bien informados, Aura, mucho éxito en todo lo que emprendas, en tu retorno, por supuesto, a tu familia también, que también conozco a tu hermano, a tu padre también, lo conozco acá en nuestra ciudad cuando ha venido. Así que desearte el mayor de los éxitos y un muy feliz retorno. Sí, muchas, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y, no, por el tiempo que pude estar acá. Muchas gracias, Aura. Nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial, pero al regresar volvemos con música, con una entrevista que hicimos en exterior a este fin de semana, Aura, a un destacado músico nacional, Benjamín Walker, que estuvo junto a nosotros ahí en Dependencias de Cafetería Viera. Nos estuvimos conversando acerca del lanzamiento de su disco Felicidad y nos interpretó, por supuesto, en vivo y en directo su tema Felicidad. Nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial, pero ya regresamos con más Coffee Break, acá, por las pantallas de Canal 21 de Televisión. Así que... ¡Suscríbete al canal!